Yo la vi, que venía hacia mí, modelando bien sexy Yo la vi, la llevé al VIP El party ya empezó y nos vamos sin control Tú me juegas limpio y limpio te juego yo El party ya empezó y nos vamos sin control No me dejes solo baby, no, no, no El party ya empezó y nos vamos sin control Tú me juegas limpio y limpio te juego yo El party ya empezó y nos vamos sin control No me dejes solo baby, no, 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 no Me gusta el caminar, frágil se ve que coquetea Entra a la disco y todo el mundo voltea Retrozan las miradas y hay química en la brea Movimiento sexy y la cara me la cara Vamos a hacerlo enérgico, vamos a hacerlo mágico Y déjate llevarte la presión Y déjate llevar por el alcohol Y déjate llevarte la presión Aquí este party ya empezó y nos vamos sin control Tú me juegas limpio y limpio te juego yo El party ya empezó y nos vamos sin control No me dejes solo baby, no, 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 no El party ya empezó y nos vamos sin control No me dejes solo baby, no, 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 no Avanza la noche y con ella las propuestas Y con el sudor hasta la ropa nos pesa Me da vueltas el piso y sin pedir permiso Su mano entra en mi pecho y mi mirada la desvisto Hoy vamos a hacerlo mágico, mágico Vivo no, 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 no Quiero tenerte sola conmigo Darte castigo Darte castigo Quiero tenerte sola conmigo Darte castigo Vivo no, no, no Aprovechemos el momento No te detengas con el tiempo Aquí el party coge vuelo y la noche está bien buena Por pensarte sin ropa se me paran las antenas No party muevelo rápido No party mami porque el party ya empezó El party ya empezó y nos vamos sin control Tú me juegas limpio y limpio te juego El party ya empezó y nos vamos sin control No me dejes solo baby, no, 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 no El party ya empezó y nos vamos sin control Tú me juegas limpio y limpio te juego El party ya empezó y nos vamos sin control No me dejes solo baby, no, 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 no Yo la vi, que venía hacia mí, modelando bien seguí. Yo la vi, en la JV al día y yo la vi. Hey, mami, miren lo que puede terminar una rumba. Yo la vi, JV al día y yo la maté. J.F. el de la mano creativa. Míguelo, dile que el novato se creció por encima. Migue, el científico, Jerry T, nobody the mistakes. Yo la vi, JV al día y yo la maté.